¿Cómo se siente usted? Eh, bueno, sinceramente esto es algo que estoy muy mal, me siento desganada, porque tengo que volver a recorrer. Ana Carolina Morales. Para mí fue muy duro, terrible, no puedo no llorar porque no lo he asumido todavía, ni siquiera termino de hacerme a la cuenta de lo que me ha pasado. Sigo teniendo mis marcas en mi cuerpo que me lo recuerdo en todos los días. Y estoy muy dolida con todo lo que se dijo, porque yo realmente no tengo ningún tipo de relación que digamos de pareja, ni ando noviando, ni ando de luna de miel con él, eso no es cierto. Sí, me relaciono con él como toda madre, por mis hijos, porque tengo dos menores. Después que él salió de la cárcel, ¿usted regresó a convivir con él? Los diez meses que él estuvo preso, en agosto lo sueltan a él, no habrá pasado una semana y él comenzó a llamarme, a llamarme, a insistirme que quería ver el nene, que quería ver el nene, que quería ver el nene, que él tenía permiso para ver a los nenes, conocer al otro nenito chiquito. Y bueno, yo dejé que pasara tiempo. Creo que en el mes de octubre, más o menos, cuando se llegaba la fecha para el Día de la Madre o algo así, creo que tuve contacto con él por el tema de que él quería ver a Martiniano. ¿Pero usted, después de esa visita, empezó a frecuentarse más seguido con él? No, eso fue el año pasado. Yo reconozco que sí es así, intenté vivir con él, pero allá dice que él sigue siendo malo conmigo, ejerce violencia doméstica, física, en contra mío. O sea, ¿la golpeó de nuevo después de volver a vivir? Sí, 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 me volvió a golpear, volvió a atacarme, a tratarme de manera deshonesta, a hablarle a mis dos nenes cosas feas sobre mí. ¿Escreció violencia con sus hijos también? No, con los nenes sí, perdía paciencia porque las últimas veces me decían que ya no los aguantaba más los nenes porque son muy molestos. Últimamente se le volvió diario para él estar todo el tiempo de mal humor. ¿Y después de esto usted decidió dejarlo en el interior y venirse de nuevo a Capital? Sí, yo hice una exposición, lo denuncié en la comisaría de Vinchina. ¿A usted lo denunció en Vinchina? Y me vine. ¿Esto cuándo fue? Estoy hablando de enero, febrero. ¿De este año? Sí, de este año. ¿Ahí decidió cortar definitivamente la relación? Definitivamente, yo ya no regrese más porque, o sea, por miedo, porque su forma de tratarme no es la de una persona que quiere a alguien. La persona que te quiere no te puede hacer daño todo el tiempo ni estarte utilizando para bien suyo, o sea, para que él esté bien, para que él se mantenga libre. Ahora yo le consulto algo, o sea, que la sociedad misma se pregunta, ¿no? Después de lo que él le hizo la primera vez, que usted lo denunció que la había quemado, usted regresa nuevamente. ¿Cuál es el motivo, digo, de regresar con una persona que le había hecho daño? Mis hijos. Ellos reclaman a su papá, tienen completo conocimiento de quién es su papá, y bueno, fue probar, porque yo le decía a él probar, a ver si esto funciona, pero no funcionó, siguió haciendo lo mismo, tratándome mal igual como siempre. Ahora, usted tiene que declarar en el día de hoy, ¿va a pedir por él preso? Que sea lo que la justicia dictamine, yo no voy a pedir que quede en libertad, porque no es lo justo, él tiene que pagar por lo que me hizo a mí, porque no es algo que esté bien lo que me hizo. No es cosa de todos los días que alguien te prenda fuego y te trate como me trata él a mí. Pues mucha gente se cuestionaba, ¿no? ¿La habrá prendido fuego él? ¿Se habrá prendido ella? Justo por las versiones de que usted había vuelto con él. Yo con él no estoy. Es una treta de él para querer ensuciarme a mí como lo hace siempre, porque yo no estoy con él para nada. ¿Más allá de todo lo que pasa, usted lo sigue queriendo? No, yo ya no lo quiero, ni lo amo, ni estoy enamorada de él. Yo hace mucho tiempo que se lo he dicho a él, le expliqué que con él no puedo estar, no se puede estar. Y que ya no hay cariño ni nada, porque no puedo tener cariño ni amor por una persona tan mala como es él. ¿Usted cree que él regresó con usted con el hecho de solo no ir a la cárcel? Sí, él buscaba utilizarme a mí y a mis hijos. Porque yo no creo que él quiera a los hijos como dijo querer, porque una persona que quiere no hace daño. ¿Él estaba pasando algo económico, ya que estaba trabajando en el interior? No, él a mí no me da mantención de mis hijos. Sí tengo cosas materiales, que es lo que él siempre les ha dado a mis hijos, tratar de darles un techo. Pero de ahí, o sea, sí, que me dé dinero para alimento de los nenes, no. ¿Cuándo usted realiza la denuncia en Minchina, lo detuvieron? No, no, él no lo detuvieron. Ni siquiera sé dónde andaba ni qué estuvo haciendo. Nunca le han hecho nada. Pero él ya tenía, o sea, de antecedentes, estuvo preso por violencia de género. No, no, el comisario que me atendió de apellido Romero me dijo que con los antecedentes que él tenía, yo tenía que alejarme, nada más. ¿Pero no lo detuvieron? No, no. ¿No le pareció extraño a usted? No, no, porque allá es un lugar de impunidad, supongo yo. Es más, le pregunté muchas veces cómo puede ser que está dando clases a niños menores de edad, desde los 3 hasta los 5 años. Y él me decía que porque la gente de él, que lo ayuda a él, le ayudó a tener ese cargo. Pero yo le decía a Marcelo, una persona como vos no puede estar trabajando con niños. Porque yo no sé de dónde tiene paciencia él para los niños, porque conmigo no la tiene ni en la casa ni con los niños tampoco. ¿Y qué le respondió a Marcelo Lucero? No, eso, que me callara la boca, que yo era una negra loca, así que tenés que callarte la boca. Descubrí que él hablaba con la gente de mí mal, le decía que yo era una loca, que era una sucia, que era cochina, y no es verdad. ¿Y estos eran motivos ahí muchas veces para que él se enoje y le agreda a usted? Sí, yo se lo reclamaba, nunca le reclamé de mala manera, siempre lo hice hablando bien, porque siempre decía que hablemos las cosas bien. Ana Carolina, por último, ¿un mensaje que le quiera dejar a las mujeres sobre todo, sobre lo que a usted le sucedió? Como mensaje, no volver a caer, porque caes, crees que va a cambiar, que va a ser bueno y no es así. Tuve mucho miedo porque estuve sola, porque mi familia no estaba cerca mío, entonces por eso me vine, porque tuve miedo de que vuelva a pasar lo mismo, de que no esté más al lado de mis hijos y... Eso me da miedo, no ver a mis hijos nunca más o que él me mate, porque un día comiendo allá un asado me dijo que él era capaz de matarme y desaparecerme, total nadie, iba a saber nada.